La mañana de este jueves se desarrolló una importante jornada de actualización de datos de los beneficiarios del programa Tecopona. Además, se realizaron atenciones médicas en el marco del mes de Octubre Rosa. Estamos hoy realizando una actividad sobre Octubre Rosa, ¿verdad? También estamos haciendo actualización de datos para las familias que necesitan ingresar a sus hijos o alguna familia con discapacidad dentro de su cuadro familiar. La encarnación cuenta con 1.398 participantes. En este corte que tuvimos, vamos a ver más adelante, queremos realizar el censo nuevamente para las familias con discapacidad y extrema pobreza. Como ustedes saben, Tecopona es para las personas de extrema pobreza y vulnerabilidad y también personas con discapacidad. ¿En esta jornada participa solo gente de encarnación o de otros distritos también? Solamente participantes de encarnación. Nosotros venimos haciendo esto en cada distrito. Tengo 15 distritos a mi cargo, ¿verdad? Y Encarnación es uno de ellos. Nosotros venimos desarrollando este tipo de actividades en cada distrito, así también como día de gobierno, ¿verdad? Que vamos a realizar también aquí en Encarnación el 12 de noviembre, ¿verdad? En Itapazo. También vamos a hacer el día de gobierno con el recordatorio de Octubre Rosa también el 1 de noviembre en San Juan del Paraná. Y ingreso de sus familias, ¿verdad? En el cuadro familiar, ¿verdad? Hay personas que todavía sus hijos no están cobrando. Entonces, Tecopona le da esta oportunidad para que puedan seguir cobrando más niños o personas con discapacidad que están dentro de la familia y que muchas veces uno no quiere, ¿cómo le voy a explicar? No quiere mostrar, ¿verdad? Entonces, nosotros solicitamos a las personas que tienen familias con discapacidad que se acerquen. Nosotros tenemos acá la oficina distrital que funciona los lunes y martes de 7 a 12, ¿verdad? También en los diferentes distritos tenemos oficinas. Y hacemos este tipo de actividades para acercarnos también a las familias porque muchas veces no podemos llegar a todas las familias porque son bastante. Tecopona está destinado para las familias de extrema pobreza y vulnerabilidad, ¿verdad? A nosotros no solicitan el censo, nosotros igual llegamos a las casas, pero lo que se evalúa, el índice de calidad de vida, lo evalúan allá en Asunción. Entonces, muchas veces creen que nosotros hacemos que no entren, ¿verdad? Pero de acuerdo al censo que se hace, porque se hace en forma digital, nosotros cargamos como corresponde. A más de la actualización de los datos, también se realizaron estudios médicos.